Muy bien, pues muchas gracias por venir. ¿Qué tan importante mencionar este día de que se tiene pronosticado un bloqueo general y total en Vica por parte del Movimiento Ciudadano por el Agua y la tribu? Sí, creemos que la afectación ha venido de menos a más y se ha habido una dificultad, sobre todo por el turismo carretero, quien desconoce esta problemática que se vive en el estado de Sonora. Y que es bien sabido que las autoridades que les corresponde solucionar esta problemática no se han asomado por acá, hablándose del gobierno del estado de Sonora y hablando del gobierno de México, que son las partes que deben de venir a traer una solución a esta problemática. Que bien es cierto, los prestadores de servicio que estamos siendo perjudicados con este bloqueo en nuestra ciudad, con este encierro de Ciudad Obregón, creemos que no es justo que se parezca que vivimos en un pueblo sin ley, ¿no? Porque si bien somos un pueblo de leyes, nosotros como prestadores de servicio estamos esperando esa respuesta de nuestros gobiernos, ¿no? Que se sienten al diálogo y que busquen una solución, pero una solución pronta, porque nosotros, los que salimos afectados, el turismo carretero, que nosotros como prestadores de servicio siempre le hemos apostado y hemos invitado a que la gente no viaje en avión y que viaje por tierra. Ahora, ahorita nosotros estamos haciendo un llamado, pues, a que tengan mucha precaución en nuestras carreteras, ¿no? Entonces, eso no es justo que toda esa promoción que se ha hecho, tanto por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno de México, para promover nuestro turismo carretero, se venga abajo por una falta de atención, por una falta de atención de las partes involucradas. Que nosotros ahorita, pues, vemos que los del plantón están esperando a que vengan a solucionar esta problemática. Y vemos que los que tienen que venir no llegan. Entonces, nosotros lo único que le pedimos es que la violencia y esos ánimos que no se aceleren y que todo sea bajo pegado al derecho, ¿no? Porque si esto trajo problemas, ahora traer una problemática de violencia sería caótico para nuestra población, ¿no? Entonces, es un llamado como prestadores de servicios y como cámara empresarial a que las partes involucradas se sientan al diálogo, porque es lo mejor que pueda suceder en estas cuestiones de esta problemática.